hola aquí los dejo un nuevo vídeo de voz simulató ruta y mate del objetivo de ruta completa en esa parte tienes que completar el viaje de la ciudad tienes que jugar como ustedes gusten jugar un ano modo profesional de solitario yo jugaré modo ren y te recomiendo hacer una ruta muy corta como 15 de dinero para avanzar lo más rápido del objetivo de ruta completa a mí apareció de la ruta de sacramento nueva york bueno aquí del costo del boleto como minetti de dinero y el abastimiento lo hago como de siempre el kilómetros de la ruta es de 5230 bueno yo toque la bocina para saludar la gente yo cortaré el vídeo para que no sea largo ya hemos llegado al destino del viaje de nueva york y 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 ¡Suscríbete! En vez de cuando me equivoco de camino ¡Suscríbete! Dear passengers, catering will be provided shortly. Please move your seats up and set up your tray tables. Enjoy your meal. ¡Suscríbete! Los milagros se hicisten porque mi combustible está cómodo. ¡Joa, joa, joa! Hey. ¡ mamá, no! ¡ maravilla! ¡De hazard para eso! ¡ 거예요 jeje! ¡Inciliamos la servencia! ¡coeo, pape! ¡¡ everytime! Al finalizar el viaje saldremos el modo online y nos damos el modo profesional para ver del objetivo. Y bien amigos, ya hemos completado el objetivo de luta completa, y así se ejerce el objetivo de luta completa de Bus Simulator Ultimat, el próximo vídeo, enseñaré el siguiente objetivo de Bus Simulator Ultimat.